Pará Agu, pará, pará que estoy, no estoy posicionado. Pará. Pará de izquierda acá. Ah, aparte de ahí, puede ir. Pará, no te escucho, no te escucho. No vi si es el palo izquierdo o el derecho. Este, el que te voy a hacer es el izquierdo, es tu derecho, el que tenés vos a la derecha. El que tenés vos a tu derecha. Y este que te voy a hacer es el que tenés vos a la izquierda. ¿Está bien? Sí. Vamos, acento. Pero tomá carrera, Agu. Ahí. Escuchá, yo paré de los partidos oficiales, gol, eh. Pará de izquierda. Partidos oficiales, gol.